Como Marlon David Manjarrés Pacheco, 26 años, fue identificado el motociclista que murió tras impactar por el costado a una ambulancia en la vía que del corregimiento de Las Palmitas conduce a las aguas de híbrido en el Cesar. David Manjarrés falleció en lugar del siniestro a causa de un trauma cráneo cefálico severo y politraumatismo. La policía de tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Por su parte, el conductor de la ambulancia dijo que el motociclista invadió el carril contrario. Él trató de esquivarlo pero colisionó con el costado del vehículo medicalizado. Las autoridades iniciaron la investigación para establecer la responsabilidad del caso.